Música Sean bienvenidos a este lugar, Santuario Rosario de la Mariposa Monarca, que ocupamos toda la humanidad a hacer algo por el rescate del movimiento migratorio. Música Los que hemos tenido la experiencia de visitar, sabemos que es un lugar muy importante para el Estado, por la exuberancia de la naturaleza que contiene. Música Calabo ha sido uno de los grandes pilares de la industria alimentaria que se preocupa por el medio ambiente, y tiene la disponibilidad de ayudar a nuestro planeta, contribuir con nuestro planeta. Música La experiencia es muy buena, yo me la paso feliz todo el tiempo, muy a gusto, y el estar plantando, estar limpiando y recogiendo y todo, es una satisfacción muy grata y que me llevo como experiencia para toda la vida. Música Nosotros que tuvimos la oportunidad de estar aquí, creo que podemos bajar esta experiencia con el personal. Música Es un orgullo, es una satisfacción muy grande que también poco a poco se vayan sumando gente de otras áreas de allí mismo de la empresa, no es nada más gente de responsabilidad social o de medio ambiente, son varias áreas de la empresa que se están sumando cada vez más a estos proyectos y se ven más interesados en contribuir. Música Es una empresa que se preocupa por la sustentabilidad, que se preocupa por el medio ambiente, por la naturaleza. He sido afortunado de participar en este tipo de actividades. Música Actividades que sean en beneficio del medio ambiente y nos hagan disfrutar, nos hagan tener una experiencia agradable, una experiencia de felicidad, de gusto. Si es eso, creo que vamos a la dirección correcta. Música 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 Música